¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a GexTP Hoy estamos en este juego donde vamos a poder transformarnos en diferentes monstruos marinos Está el gran maja también Hay varios monstruos como... Ese de ahí... ¡Tocino! ¡Tocino! Tenías que quitarte la caballera de Tocino, amigo A ver, a ver, ¿qué pasó? También podemos ver objetos hechos por el hombre como Titanic Ok, ok Hay barcos gigantes por aquí Y hay más bestias gigantescas Tenemos a este coso que no sé qué es Este coso que sí se ve como que aterrador, ¿no? Son como tentáculos gigantes Esta... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está también este coso que es como... Una cucaracha No tengo ni idea qué es, pero es muy extraño Y está esta ballena que una vez sí me transformé en esta ballena que tiene encima una isla ¿Me podré transformar otra vez? No, no me deja Bueno, chicos, vamos a ver a las bestias Tenemos aquí al Praia Dubia Ok, me acabo de... Es la meca de la irreverencia A ver, me voy a quitar esto ¡Ahí está! Aquí está el compañero que se ha transformado como que en una anguila gigante o algo así Chicos, tengo a este coso que no sé qué es, pero parece como una especie marina bastante inteligente Es muy raro lo que me he transformado ahora mismo Y el tocino, pues, se transformó en algo mejor Yo también quiero transformarme igual que en ese tocino Eh... ¿Hola? ¿Qué es eso? A ver, a ver, ¿qué es esa cosa de ahí? Ah, son más bestias marinas al parecer Efectivamente, chicos, estamos viendo más bestias marinas que aún están en desarrollo O sea, el creador todavía no los pone para probarlo Siguiente bestia Ballena azul Bueno, chicos, con el tamaño actual de la ballena azul Ya nos podemos dar cuenta de qué tan gigantes serán las otras bestias Porque esta ballena azul, supuestamente, es el animal marino y que hay en la tierra más grande existente O sea, es el animal más grande del mundo actualmente ¡Eso sí que es otra onda! Pero aquí parece insignificante a comparación de esa cosa... ¡Dios! Esa cosa sí es inmensa Son uno, dos, tres, cuatro... ¡Son cinco ballenas azules esta cosa! ¡Vean eso! Es como una... No sé, un cien pies... ¡Ey, ey, ey! ¡Deja de dar vueltas así! Es como un cien pies enorme esa cosa Y recién estamos empezando porque hay más criaturas ahí al fondo Ok, chicos, siguiente criatura Esto Que se llama Blap Carpet Sifolifore El nombre es bastante raro Pero bueno, tenemos aquí a nuestro coso gigante Un cien pies marinos oscuro gigante Es muy largo Vean el tamaño que tiene Realmente es bastante largo A comparación de la ballena azul que ya lo probamos Pues esta cosa es una bestia Y ahí está el gran mafa Pero no es tan grande No es tan grande como la bestia que tengo ahora mismo También es que lo que he probado ahora mismo Es como una especie de cien pies Que vive en el océano O sea que no nada como tal El gran maja sí nada Esto se pone cada vez más interesante Siguiente bestia Es una ballena Blup Una bestia ballena Blup ¿Qué es esto? Vean esto Chicos, según la descripción Esto es como una bestia ballena Blup Bueno, sí es bastante grande Es casi igual de grande que el gran maja Sí, sí, sí Es muy grande esta bestia ballena Blup Una bestia Blup Dice que se llama Pues jamás había visto algo igual Es un tanto extraño Porque está como que cuadrado Es muy extraño esta ballena Jamás la había visto Ahí está Creo que este es el Nigen Que bueno, no es tan grande como yo El Nigen es más pequeño Ey, ey, ey Alguien se ha transformado en un barco de carga al parecer Y el barco de carga es grande Y el Nigen pues está casi a su tamaño O sea que el humano ha construido barcos gigantes Comparados con el tamaño del Nigen de Teplup Eso no lo sabía Ya, 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 ya Ya entendí No me entendió nada, va Tenemos aquí a un carnívoro Goliath Blup Ok, tenemos aquí al carnívoro Goliath Blup Vean esto Es como un Teplup Pero tiene una boca A ver, la boca que tiene también es bastante grande Esto se come al Nigen muy fácil Se come a la ballena azul bastante fácil Vean esto Me puedo comer muy fácil al Nigen De hecho soy más grande que el Nigen Te llamas Nigen, ¿cierto? No me acuerdo muy bien su nombre Ahí está Me lo comí Parece que tiene como un agujero negro dentro de su boca Vean eso Bueno, sí, este Teplup carnívoro se ve muy aterrador, la verdad Es una bestia también Pero miren esto Compárenlo con el tamaño del Titanic Ok, la bestia que yo tengo ahora mismo Es casi igual del grande que el Titanic Pero el Titanic no es que sea pequeño Sino que es una cosa gigante Gigantesca Quiero probarme a esa cosa de ahí Vean esa cosa Quiero probarlo, chicos Siguiente bestia Porque ya son bestias No son monstruos marinos Sino que son bestias Aquí está el Nigen Chicos, lo tenemos Es un Nigen combinado con Jex Pero ya lo quitamos Ahí está Esta bestia es más grande que yo de todas formas Chicos, tenemos al Nigen Que... La cara La cara que tiene ese Nigen Yo pensé que la cara era un poco más realista Como el Gran Maja Porque el Gran Maja Sí es muy realista, chicos El Gran Maja es bastante realista Pero el Nigen Bueno, la cara que tiene es un poco rarita Pero igual das mucho miedo, Nigen Sí, 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 sí Uy, sí, claro Hay que decir que esta bestia da miedo Tiene dos manos Pero no tiene patas Tiene una aleta Como si fuera una sirena ¿Me imaginan que esta bestia realmente exista? Bueno Ojalá nunca exista el Nigen Vamos a por el siguiente El Gran Maja Borisao Blois Estamos ahora mismo En las entrañas del Gran Maja Creo que hasta el momento Esta es mi bestia favorita Es gigante Tenemos aquí a tres Gran Majas Y un Carnívoro Teplug ¿Qué es esto? Una reunión de Gran Majas por aquí Chicos En teoría Esta es la mejor bestia que he conocido La mejor bestia marina No sé por qué Pero soy fan de esta cosa Imagínense que esta cosa realmente exista en el agua Sería algo muy, muy Pero muy perturbador Demasiado perturbador diría yo Y es gigante Vean el tamaño que tiene Una cola gigante tiene esto A ver, comparado con este Carnívoro Teplug Pues yo soy más grande obviamente Y comparado con la ballena azul Chicos Me como muy fácil a la ballena azul Eso que la ballena azul es el animal más grande de la tierra Pero me lo como bastante fácil Soy muy fan de este Gran Maja Es bastante épico esta bestia marina Probablemente ya tengo que quitarmela para probar a otras bestias Bueno chicos, con mucha pena me quité esa skin del Gran Maja Vamos a por el siguiente Julia ¿Este es Julia Tebis? ¿Julia la bestia? Creo que sí, ¿no? Creo que sí chicos Tenemos aquí a Julia Julia Tebis Creo que se llama Pues Es grande No sé si es tan grande como el Gran Maja Pero deben de estar por ahí También está aquí el Negan para compararlo Y pues obviamente el Negan no se le compara a Julia Tebis chicos Julia Tebis es muchísimo más grande Bastante más grande que esta cosa de aquí Chicos Con ustedes Julia Tebis Un monstruo muy aterrador también Pero no tan aterrador como el Gran Maja Soy fan de esa cosa Vamos a por el siguiente Vamos a por el SCP-1-1-2-8 ¿Este coso qué es? Como un tiburón gigantesco que tiene algas marinas, corales en su interior, ¿no? Vamos a probarlo, a ver Tenemos aquí al SCP-1-1-2-8 chicos La boca pues sí es muy perturbadora El tamaño también es gigante Es casi igual de grande que el Gran Maja de hecho El Gran Maja ya es bastante grande Pero vean, vean esto La cara que tiene es como muy rara Tiene cuatro ojos, ¿en serio? Tiene cuatro ojos esta cosa El Gran Maja tiene... Tiene seis ojos Bueno, el Gran Maja le gana Chicos, vean esta bestia de aquí Tiene cuatro ojos Tiene como un nido en la parte de su cabeza Tiene unas aletas bastante puntiagudas Cola como que de sirena Bueno, sí se nota que es muy rara esta bestia Y tiene algo ahí abajo ¡Ah, es mi mochila! Es mi mochila lo que tiene ahí abajo Pero es muy raro esta bestia, chicos Vean esto Me puedo comer muy fácil a ese compañero Chicos, siguiente monstruo Vamos a ver ¡Ah! SCP-3000 Yo pensé que estábamos viendo criaturas Ok Retiro lo dicho Retiro lo dicho Va a decir que estábamos viendo criaturas gigantes Como para que me pongan a un pececito Pero no Esto no es un pececito La cola que tengo es muy larga Chicos, imagínense una bestia de este tamaño O sea, ya soy más largo que el Gran Maja De hecho, muchísimo más largo diría yo Soy más largo que el Gran Maja Vean esta cosa que tenemos aquí ¿Se imaginan cuántas ballenas necesita esta cosa para alimentarse? Yo creo que fácilmente unas 10 o 20 ballenas diarias O sea, que si no existiera esto, pues... No sé No habría ballenas en el mundo Porque es una cosa muy, muy larga Bueno, hemos visto a una bestia muy larga Yo pensé que era un pececito, pero no Vamos a por el siguiente Mamá de Morais ¿Qué es esto? A ver, vamos a entrar y... Bueno No es como que muy imponente ni nada esta cosa Bueno, pero es más largo que el Gran Maja Es más pequeño que el Gran Maja Pero sí es más grande que este Tebloop Carnívoro Pero igual, ¿qué es esto? Es como una anguila de color negro con ojos rojos nada más No le veo mucha cosa especial Pero seguramente es bastante poderosa esta bestia también Por algo está hasta el último Eh, eh, el Gran Maja El Gran Maja está aquí también Chicos, creo que ya estamos acabando Nos faltan solamente dos bestias más por ver El Up Sweep ¿A Sweep? Ok, ok, ok Esta cosa no es tan grande que digamos Pero chicos, sí es muy imponente De hecho, sí, o sea, se ve bastante imponente Da mucho más miedo que el Gran Maja, ¿no? Eso que es más pequeño Pero vean esto Es muy realista ¿Qué es esto? Me recuerda mucho a Demogorgon de Stranger Things Pero, a ver No, no sé qué es esto Vean esto Es peludo también La textura que tiene su pelaje Está bastante realista Vean esa piel que tiene como que medio fosilizada Es como una piel fósil Es muy rara esta bestia ¿Qué es esto? O sea, por algo está casi en los últimos lugares, ¿no? Porque es muy raro Pero no es tan grande que digamos Más grande que el Titanic Pues no es No es más grande que el Titanic Pero sí Es muy, muy rara esta bestia Por último Vamos a ver a la última criatura ¿Qué es esto? Slow Slowdown ¿Qué es esto? ¿Es una... ¿Un Tebloop? Parece como un Tebloop, ¿no? Bueno, sí Esto es como un Tebloop Con la boca muy rara Un Tebloop color marrón ¿Qué sé yo? Pero se parece a Tebloop Igual no soy más grande que el Gran Maja El Gran Maja es gigantesco ¿Y esto qué es? Que hace una bomba aquí ¿Por qué hay una bomba aquí? Bueno, chicos Tenemos aquí a un Tebloop Que está un poco raro, la verdad Es un Tebloop marrón Muy extraño Bueno, sí Está interesante también este coso En teoría debe de ser bastante peligroso esta cosa Y pues después están estas... Estas embarcaciones Que serían creadas por el hombre Y me gusta bastante el Titanic ¿Puedo vestirme de Titanic? ¡Puedo vestirme de Titanic también! ¡Claro! ¿Cómo no me puedo vestir de Titanic? ¿Qué tan grande es el Titanic? A ver... Pues Tebloop es más grande El Gran Maja es más grande que el Titanic Chicos Literalmente de todas las bestias que hemos visto A mí me ha gustado bastante El Gran Maja Ha sido un honor para mí Haberme convertido en el Gran Maja Y ver esta majestuosidad de monstruo marino Más grande que la ballena azul Más grande que Tebloop Más grande que el Titanic Más grande que todo De hecho, vean esto Me como a la ballena azul fácilmente Y al Titanic Pues también me lo como ¿Cierto? A ver Esto es una embarcación De contenedores Pero también Soy más grande que esa embarcación De hecho Chicos ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima